Saludos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bienvenidos. En un solo patín, pero bien. Bueno, es que bueno. Se siente bien andar en ese patín, aunque a veces tú quisieras reducirle un poco la velocidad, pero... Pero al final uno lo goza porque es lo que a uno le gusta. Eso es así. Cuéntennos, ¿qué tiene Edanco esta vez? Arranca que tú tienes paz alternativo que es lo que abre. Bueno, Edanco tiene toda una programación exquisita de lo mejor de la danza de nuestro país y nuestros invitados internacionales también. Arrancamos este 25 de septiembre. Edanco es del 25 de septiembre al 9 de octubre. Dos semanas de disfrutar de la danza. En la Galería Nacional del Palacio de Bellas Artes con Polonia. Una bailarina, actriz, performer de una artista súper completa que aparte de traer una obra de casi una hora de danza teatro, nos van también a deleitar con un conversatorio sobre su instituto de teatro basado en la metodología Grotowski, donde ahí invitamos a todos los grupos de teatro también de la Universidad, de la Compañía Nacional de Teatro, que también está coordinando la Escuela Nacional de Teatro. O sea que va a estar muy bien. Y seguimos el 27. El 27 ya, que es lo que ya la gala dentro del teatro, lo que va a ser ya todos los performers en el teatro. Tenemos a la compañía cubana, una compañía muy interesante, muy profesional, internacionalmente muy aclamada. Se llama Malpaso, una compañía que está en La Habana y es lo que va a ser la gala de lo que es el festival, en este festival 2022. Luego, martes 28, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea presenta su nueva pieza en su segunda temporada, Tóxico, dentro de Tóxico, Rojo. El contenido, el concepto de la obra es sobre las relaciones tóxicas, pero la obra se llama Roto. Ok. Que es un compendio de varios que más adelante lo presentaremos. Es un proyecto con José Antonio Sánchez, que es actor, y con la compañía. Es decir, que el producto final es una obra de danza teatro, que es exquisito siempre, ve esa mezcla. Se da regularmente, naturalmente, pero cuando uno la busca, como la estamos ahora haciendo con la compañía, es un proceso maravilloso. Pero Edmundo, hablabas del teatro. ¿Te refieres al Teatro de Bellas Artes o al Teatro Nacional? Eso viene ahora. No, este año no corresponde la Sala Manuel Rueda. Ok. Sí, lo que pasa es que la Sala Máximo Abril Blonda tiene problemas de acondicionado todavía, y bueno, ya tenemos dos años en la Sala Manuel Rueda. Es una sala muy buena para la danza contemporánea, pero nosotros siempre como producción del festival tenemos fotografía, exposición de fotografía. Y en la galería. Y no, y en el lobby también, en el palacio. En el lobby al usamos. Porque es diferente al lobby de la Sala Manuel Rueda, que hay que, pero bueno, vamos a tratar. Eso es una exposición de fotografía también que tenemos con un fotógrafo que ahora mismo le da un seguimiento a todo lo que es arte en nuestro país, que se llama Micael Pasco, que ya tiene varios años fotografiando Edanco, y vamos a rescatar como de algunas 15, 20 fotografías de los últimos dos años, para que haga su exposición. Exacto. Es como que cuando tú llegas al teatro, todavía no empezamos la función. Para ver qué te va a tocar. Bueno, que eso lo hacíamos antes. Nosotros hacíamos una exposición, el primer a modo de competencia. Entonces la foto que ganaba en ese Edanco era el afiche del año siguiente. ¡Ay, qué chulo! Era todo un proceso, son 17 años. También implementamos lo que es el reciclado de los programas de mano, que nosotros era muy costoso, entonces hacíamos una cantidad más o menos aceptable. Limitada, claro. En el box en off decíamos, miren, si el que no utiliza el programa, por favor, depósitole una canasta, eso no da más para la temporada completa. Porque Edanco son 17, 18, 24 funciones. Claro, claro. Eso es programa, por un rato. O sea, estamos hablando de que cuando tú tiras lápiz, ¿verdad? Es una programación. En un mes o una corta. Bueno, pero eran siempre 17, 18 compañías, 22 compañías. Mucho, mucho. Ahora 6, 7 compañías. Después de la pandemia nosotros tenemos, inclusive los extranjeros también tienen problemas para conseguir subsidios para viajar. La cosa está muy... Todavía tenemos todo el tema post-pandemia. Pero, exacto, ¿cómo se ha normalizado o estabilizado la compañía y el festival a partir del reingreso o del retorno post-pandemia? Bueno, aquí estamos en el Caribe. Aquí ya la gente quería salir y estar en el teatro. Por ejemplo, yo me reuní hoy con la nueva agregada cultural de la Embajada de Francia, Brigitte, y me dijo que, mira mundo, en Europa todavía hay miedo para la gente asistir a la sala. Europa completo. Es decir, ustedes tienen suerte que está pasando eso. Y bueno, le estuve explicándolo por lo que estamos pasando y yo los entiendo y ustedes también. Pero Europa está... Pero, por ejemplo, en el 2020 no se hizo el banco. O sea, dentro de tantos años es la única vez que se ha interrumpido. Sí. Claro, con justificadísimo, pero... Razón, razón de sobra. Claro, entonces ya al 2021, sí, por supuesto, desde la coordinación lo sentimos, todo lo que estaba pasando con el tema de la post-pandemia. Pero también las cosas positivas, porque, por ejemplo, los artistas recurrimos al trabajo del video. Entonces ya hay todo un espacio para proyectar los video danzas, los video artes, todo ese trabajo que se hizo en pandemia y ya es un programa de un día en el banco. Ah, pero mira qué interesante, lo chulo del uso de otros recursos también para promover. Exacto, lo vamos a hacer en la Universidad APEC, que nos facilitó una sala y ahí todo el público universitario y público general puede sentarse a ver esas obras un rato como tipo cine y es una experiencia diferente. Y luego de ahí, si quieren, van para la sala, manden ruedas, porque hay función a las 8.30. O sea, que hay de dónde... El programa, sí, el programa es muy diverso. Este año, por ejemplo, una novedad es que tenemos Noche Dominicana 1, Noche Dominicana 2, el sábado 1, el 1 de octubre, la primera Noche Dominicana y la segunda el sábado 8. En dos funciones, dentro de lo que va a ser la programación de las dos noches, tenemos el ballet clásico nacional, tenemos colaboración también de nosotros, de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, tenemos lo mejor de lo que son las instituciones privadas, las academias privadas y los grupos independientes. Es decir, que ese ahí... ¿Dónde está toda esta programación? Que la gente que quiera planificarse, la gente que quiera planificarse, quiero ver esto, quiero ver esto... La semana entrante ya en las redes tendremos ya la... Sí, ya en el Instagram de Danco RD y en el Facebook ya tenemos información de las presentaciones y en estos días ya se va a estar subiendo todo el programa completo para que la gente pueda ir chequeando a qué quiere ir. Hay talleres también donde hay que hacer una previa inscripción. 250 pesos boletas. Precios populares. Esa es la idea, bueno, por eso siempre tenemos... Es popularizar el arte. Ah, sí. Ah, bueno. Pero también nosotros, porque somos fundación también. Claro. Nosotros también queremos también con eso, porque todos los directores que han pasado, por ejemplo, por Bellas Artes, todos los ministros que han pasado por el Ministerio de Cultura, siempre lo apoyan, nosotros no nos cobran la sala. Entonces esa es una manera más de que nosotros podamos dar ese aporte. Y lo tenemos claro que no es lucro. Claro. No, y también que en Danco, por ejemplo, los grupos independientes, los grupos populares de Capotillo o Chupita, esperan a Danco, preparan su trabajo todo el año y mamá y papá que vaya a ver ese bailarín nos va a pagar. O sea, es puertas abiertas. Claro. 250 pesos para todo el mundo. O sea, que la idea también es eso. Y lo importante dentro, porque Danco tiene una visibilidad internacional. Eso es muy bueno. Por ejemplo, ahora lo que está pasando en Danco. O sea, que le sirve como plataforma. Un punto joven en talento. Un punto de adaptación. Claro. Visibilidad internacional. Lo que está pasando ahora en República Dominicana, en el Caribe, lo más importante en la danza, en septiembre, es Danco. Todas las compañías que han pasado de todos los continentes, ahora mismo todo el mundo está conectado con lo que está pasando en Danco. Qué bueno. Todo lo que sube Danco, entonces eso se reparte, eso se ve. Y se visibiliza. Qué gran oportunidad. Visibilidad internacional. Y a eso le agregamos que con ese precio le da la oportunidad a la gente de obtener cultura. Claro, de ver lo mejor de tu país y también poder apreciar, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, España. Y de sensibilizar con el arte. Exacto. Gracias, Edmundo y Patricia. Muchísimas gracias. Siempre, siempre. Danco comienza. El 25 de septiembre. Y termina. Terminamos el 9 de octubre. Y terminamos el 9 de octubre. Con A La Inversa, que es un proyecto también muy lindo, donde reúne figuras de la danza de nuestro país. Entonces. Los dinosaurios. Los dinosaurios. Figuras de ninguno de los dinosaurios. Figuras de la danza. Vámonos. Vámonos por la publicidad. Vente, ya regresamos. Esto es solo para mujeres. Gracias.